Mucho no digan que ya vamos a abrir la casa Ahorita no tengo Mancia, tengo ahí para que no me llaman Que maldita ya Díganme Díganme Que me estoy muriendo Bueno mi gente linda, aquí estamos Con un videito más En esta ocasión Queremos abrir Una caja que nos enviaron desde Estados Unidos Esta caja La enviaron ya hace un buen tiempo Queremos agradecer a esa Persona que la envió Verdad, no sabemos Que es lo que viene así En sí, adentro Pero hoy vamos a ver Que sorpresa viene ahí Si sé que Mandaron unas cosas para regalar a las Personas más necesitadas Y creo que Vienen buenas sorpresas Y llegó Josuécito Miren Josuécito El descarrilado Pues Acá en esta caja Me dijo la La señora Que envió la caja Que lo que viene acá Es para que regalemos a las personas Que trabajan en el basurero Así que Manos a la obra Y abrir la caja Mariceli ¿Crees que puede? No puede No puede ¿Vas a tener que ayudar a usted a abrir? ¿Va a tener que ayudar a usted a abrir? ¿Era no creo que pueda? A ver Mira tía No puede No puede No puedo No puede Y ahí porque ya me empecé yo Ah pues usted fue que la Ay Dios ¿Usted fue que la empezó a abrir? No me empecé Pobre mía Cómo sufre Mira no mira Tan joven Tan joven Tan joven Así que gracias a A esa persona Que mandó esta caja Para esas personas Que están bien necesitadas ¿Verdad? Y estamos grabando este video Aunque ella dijo Que no era necesario Dijo Pero queremos ¿Verdad? Abrirlo Para que Miren Ah Para la Para la muchacha Y está bien gruesa Mira Justo para ella Mira que ayer Estábamos hablando De que De que aguanta frío Para ella Hasta eso Sí mira Para ella Son sábanas Justo para ella Que aguanta frío Ella no tiene ni sábanas Ni cama Sí para la muchacha Que Para la pareja Que están en el basurero Ustedes vieron el video Y dijo que Ella lo que pedía Que les regalaran Unas láminas Y unas sábanas ¿Vamos a abrir? Una sábana Porque estaba Aguardando frío Y ya Esta sábana Vamos a Dejársela Cuando usted vea Este video Ya Esa pareja Ya están usando La sábana Mira Frijol Eso es Esto Esto es Mira mamá La ¿Cómo se llama? Lentejas ¿Qué es el frijol? Toca eso Para la muchacha Mira Mira Caliente ¿Qué es el frijol? Ah sí Caliente Yo tengo el antojo De la frijol con el frijol ¿Qué es? Sí Qué bonita Tiene la llave Está bonita Mira Bastante Como cubre camas Como cubre camas Calidad Calidad Para regalarle A esa muchacha Que dijo Que tenía Aguantaba frío Aguantaba frío No es cuando Ay sí Me puse a pensar En esa Que está en el basurero Pobrecita Sí Ya Yo dije Que frío Sentirán Dije Sí Pobrecita Qué horror Dice Mandaron Bastante Ya viste Ya viste Ya viste Te está dando cuenta La voy a meter Ahí En la Mi avión Buena ¿Cómo están Mis chiquiringues? Mira Para los masajes Para que Con la lanza Se masaba Para terapia Para su noche Seis Ese es muy apretado Se rompió Una bolsa De Tiana De frijol ¿Ya la rompió Tiana? O que ella tiene vicio De romper frijol ¿No? Qué maravilla Toda la bolsa Hoy rompió Una bolsa De arroz Te cuento De verdad No Mañana rompe azúcar No Ya rompió El frijol Mira Para que se honre Nunca la he visto con falda Yo a ella La inglesia Con falda ¿Por qué la vergüenza Enseñar sus canillos Cómo se burlarán A un niño La ingrata No Ya no me burlo De vos ¿Cómo crees? ¿Por qué te compras? ¿Y tus cariños bonitas? No Es que ya todos Quedan telleros Porque tengo Eso Ahí está Mira la mano El sol El sol El sol Cuando es que bonita A ver si Mira 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 qué chula está pasando A ver de qué manera distribuimos eso a la gente No podemos ponérselas ahí que agarren Si no va a pasar lo de la otra vez Hay que arreglar la bolsita Mami, cuando me vayas de aquí Así llegamos a la casa y que salgan A la casa A las casas Y no es la gente del basurero, güey? Es para la gente del basurero Ah, para ellos no está Ah, sí, como fuimos acá el día ya Aquí seleccionamos Y como hay más Se puede también agarrar las demás Ah, sí, ahí hay más ropa Hay más ropa todavía, aparte A nuestra le encanta Ay, mira que el día como nos ayudó Ay, sí, nos ayudaron ¿Sos trabajador tú no? Mira, no sé Ah, no, que eso está ganando Su regalo, man Está ganando su regalo con Navidad, man Pero no lo saqué, hombre Porque si no se pierde ¿Qué es esto? Falta, eh Para que haga su baile ¿Con esa, mire, tío? ¿Con esa? Ajá Para que haga su baile, Mami Ah, pues sí Mira, se rompió una ¿Qué se rompió una? Para poner trastes Ajá Está el sartén para los huevos, man Para darle el sartenazo Para darle el sartenazo, María Lentejas Mira, cómo mandaron esto Cómo se hacen las lentejas Bueno, y también Vean Enviaron este gran saco De nosotros, o costal Lleno de ropa Pero este lo enviaron De la capital de Guatemala La envió Patty de Silva Patty de Silva Envió también Esta bolsa llena de ropa Ella nos dijo Si era para regalar El basurero Para donde sea, ¿verdad? Donde nosotros Queremos distribuirla Bueno Como Siempre donde vamos Hay niñas y niños Hombres y mujeres Entonces nosotros Siempre tratamos De llevar Para todos Para distribuirla Entre todas las personas Te quiere volar la mano Mira cómo te quiere Mira cómo hace los dientes ¿Verdad? Así, mira Gracias ¿Qué va a tener tía Ana? Ya sirva, gracias Mira Es que la acosaba Cuando mira a uno estas cosas Le dan ganas Te lo digo No, de verdad Es que la acosaba A ti Ana Ya llora Ya llora De la gana De hacer un hijo Mira, aquí es solo Para ¿Tú tienes masajista? ¿Tú te vas a dar? Hoy no vino tan contenta De hacerse masaje No, es que Qué dolor de cabeza Cargado Si ya me comí una pastilla Ahorita ¿Pero hicieron masaje? Lo que pasa es De que Es como un sote Ay, qué lindo eso No te digo Va a quedar cosita ¿Fue de verdad? ¿A que le hicieron masaje? Ni modo, claro Ah, por eso viene contenta Así si, ve No viste a un chorcito Que esa cueñilla Puede tocar Entonces lo que piensa Señal Viene buena ropa Ay Azul ¿Viste ese pantalón? Buena ropa ¿Viste ese pantalón? Casi nuevo No, no sé si nuevo Casi nuevo No, mira No, hombre Para esos niños Estos se los estrenan Para esos niños Que trabajan Mira Si Nos agradecemos a Pati Pati de Silva Pati de Silva Ajá Y Y Y a la otra Suscriptora La señora De Estados Unidos Que envió la caja Muchas gracias De verdad Porque créanme Que con toda esta ropa Van a bendecir A muchos niños Y madres Y padres Porque acá Adultos y niños Tienen necesidad Que hubiéramos dado Nosotros Para que venieran Todos así Para nuestros hijos En nuestros tiempos No, hombre Y era Bien duro De verdad Y que le regalen A un hijo Es como que Mejor que le regalen A uno Sí Se siente mejor Que le regalen A uno Cuando le regalan A un hijo Mira que bonito Y eso se ve Que se ha hecho En Guatemala El estilo Lindo Mira que pantalones Sí Bueno pantalones Más sábana Mira Más sábana Al nombre de esta muchacha Mañana se la vamos a llevar De una vez Mañana se la vamos a llevar Para que No aguante más frío Belleza que mandó La señorita De Silva Ajá Bonita ropa Linda Bonita ropa Mira esto Te voy a gustar Sí Ay que lindo Les agradecemos De verdad Por ese Gran regalo Para Esas personas Que Que tanto Lo van a necesitar Ustedes van a estar Viendo los videos Que grabemos Entregándolo Es de brie Esas son licras De hembra A ver Ay Bonita Bonita ropa La verdad es que sí Ya tiene ropita Para navidad Por si no pueden Comprar Yo me alegro Y lloro Ay llorando Ay chicos Que pedo No tienen Como tapar A los hijos No Chille Pues Ahorita no chille Porque tenemos que Chille Ya para que Vaya salir Hermanita Y no vamos a Tener laima Hermanita Se van a acabar Se van a acabar Las lágrimas Y falta navidad Todavía Si 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 navidad Es mar de lágrimas La elvia La elvia La cuñada De la elvia De la otra elvia Miren la ropita Y también Miren como vienen Zapatos Belleza De zapatos Miren que bonito Lo ponemos aquí Sí Lo ponemos En el tabón Calidad Y como hay niñas Ahí en la línea Ahí son Cientos de niñas Miren que hermoso Miren que bonito Belleza Miren bien bueno Miren mamalela Está chillando ¿Por qué está chillando Mamalela? No llores mamalela De contenta De contenta De contenta Ver que Sí Que viene para los niños Miren que Yo recuerdo Cuando le regalaba Personas así Que me decían Mira será que no le queda Esto a tu niña El día A que no le quedara Lo ponía Se lo ponía Se lo ponía Ajá Se lo ponía Es que la pobreza Es terrible Sí ¿Aló? Espérate hijo Ahorita no Ahorita no Está trabajando Ahorita esperate Sí Se mira bonita Chinas le dicen ¿Cómo? Chinas Aquí le dicen Camisas chinas No son pol No son pol De negras La tela No ¿O qué? Por el cuello De la sal De la muscula La gana Viene bastante ¿Por qué vienen de China? Viene bastante No pero de eso No Yo veo yo Que chingas De la misma La señora Si no estás boña Bonita ropa La verdad que sí Bonita ropa Ajá Para navidad Mira Tiene su bota Su bota Ahí está su bota Linda ropa Linda ropa De verdad que sí Muy bonita Así que Ustedes van a ver Cuando se ande repartiendo Ahí vamos a subir los videos Luego de que Terminen de sacarla Pues La van a seleccionar La van a seleccionar Y ponerla toda Sin orden Para que a la hora De repartir Pues no cueste Porque si uno La lleva así Y la pone en el carro Y dicen Agarren lo que quieran Ya vieron una vez Lo que pasó La ocasión Que se puso Ropa así En mesas Y la gente Se volvió Loca Y había unos Que agarraban de más Y otros no agarraban nada Casi No podían Entonces Desde ahí decidimos De mejor Hacer las cosas Más así En orden Para que así Todos puedan lograr Verdad Que sea una pieza De ropa Y Y aquí viene suficiente Suficiente ropa Gracias a las personas Que la envían Verdad Que la envían Se toma su tiempo Y su gasto Verdad También para Poder mandar Esta Gran bendición Para esas personas Necesitadas ¿Qué hembrita vamos a tener Verdad papi? Están hablando Mexicano O tiene Algo Otro Porque aquí De Argentina De Colombia De Puerto Rico Al mexicano Está hablando Bueno Van a seguir aquí Las muchachonas Haciendo su labor Así que Vamos a Despedirnos Con este video Ya que a mí Me toca salir Ahora mismo A buscar A la gente Que están trabajando En la casa En la construcción De Doña Sonia Así que Gracias por haber visto Este video Se los agradezco Y gracias una vez más A las personas Que se tomaron El tiempo Y verdad Y pues Pagaron Para poder enviar La caja Y estas bolsas De ropa Para poder Regalarle A las personas Muchas gracias A todos Y nos despedimos Con este video Hasta pronto Otra Otra